Bueno, estamos, tenemos visitas, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bien. Muy bien, sí, excelente. Nos alegramos. Pedro Fuentes, Federico, que ya todo el mundo lo conoce. ¿Cómo estás, Fede? Bien. Hacía mucho que no venías por acá, nos hemos visto en el teatro así de pasada, pero... Hacía tiempo. Sí. Yo hay una obra de asalto. Sí. Lo cuentan ustedes un poco, una obra chilena. Bueno, amigo, el amigo con el acento ya dijo, ¿eh? Yo vengo. Pero, de Chile, pero, me dijo, me puso un pero ahí al toque. Pero, no de Santiago. De Talquita, una ciudad que está a 360, ¿se cuenta que un otro al sur de Santiago? Claro, que te decía, por región Viñeda, séptima región, región del Maule, un baño hermoso, buenos vinos. Bueno, pero no es que yo tome tanto vino, pero... Bueno, pero lo he probado. Lo he probado y, claro, te distinguimos, bueno, un buen vino. Bueno, contame de qué se trata de esto. Quilapán, bueno, ahora venimos a presentar Quilapán a asalto. La verdad es que no es primera vez que yo vengo a asalto. No, mirá. Yo había venido allá con la misma compañera de teatro, que se llama Teatro Pello, de Talca, y habíamos venido antes a asalto y fue una muy buena experiencia y ahora surgió otra segunda oportunidad y fue... O sea, no lo pensé usted, ni pensarlo, como que justamente vine porque también aquí... Hay buen asado con vino aparte. ¿Ah? Hay buen asado con vino. Hay buen asado, sí, vino no sé, no, hay buen asado, pero claro, el agente público también es muy bonito, también como nos reciben también, es muy cariñoso también la actividad acá. Me gusta mis saltos, como el ritmo que tiene, súper calmado, como que... Sí, encima Casa Nueva de Teatro tenía. Y claro, con la cooperativa, sí, de estar muy pendiente. Ahí a 25 de mayo y... Y al lugar. Y al lugar. Sí. Más cómodos. Más cómodos, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pudimos abrir la sala ahí y... Lindo, pero aparte un lugar donde está abierto, que la gente puede ir, se puede sentar a tomar un buen vino, a comer algo también. Sí. Y de paso, bueno, cuando hay obras de teatro o alguna matinee o alguna variedad también se queda ahí. Sí, lo pensamos como un espacio también donde pueda mutar el espacio mismo, donde se pueda hacer un espectáculo en escenario, en el piso, en un costado. Claro, tenés todo el tilingo que... Claro. Con mesas, con gradas, con un espacio que se adapta a hacer un espectáculo. Claro. Está bueno. Y está bueno que Pedro nos pueda visitar porque es parte de una red que venimos construyendo hace varios tiempos. Ajá. Ellos vienen y la red se hace cada vez más grande y cada vez más fuerte. Y está buenísimo que pueda él venir también a usar nuestro espacio. Claro, aparte de presentar la obra. Son tres días, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado a las 21 horas. Ajá. Y hay un teléfono para reservar que es el 524506. Ahí está, mirá, esa es la plaquita. Jueves 23, viernes y 24, sábado a las 25, 21 horas. En la cooperativa de Teleto Independiente, 25 de mayo de Alvear. Ahí está el teléfono para reservas. 2474-524506. ¿Algún otro lugar? Por las redes sociales determinadas. Por redes sociales también pueden reservar. Y bueno, que nos conocen y siempre... Sí, por supuesto. Siempre pasa que te pasan en la calle. Pasan por ahí y siempre hay que ir ahí. Y sí, también pueden pasar por ahí y sacar la entrada. ¿Eso está abierto todos los días, de algún horario en adelante? No, está abierto siempre que hay espectáculo. Está abierta la cantina. Y después está abierto toda la tarde porque siempre hay actividad, hay ensayos o estamos arreglando algo, pero está siempre abierto. Así que también se pueden pasar por ahí y reservar o sacar la entrada. Pedro, ¿y exclusivamente chilena la obra o...? Mirá, habla sobre el pueblo mapuche también. ¿Sigue reclamando el pueblo mapuche lo de ustedes? Claramente sigue siendo un tema muy fuerte en el sur de Chile, entonces que no se puede olvidar. Por lo tanto, es una obra que los mismos argentinos en Buenos Aires dijeron que era necesaria de ver. Como que es una obra que se fue presentada, fue diseñada como presentarse en el extranjero porque la he presentado en Valencia, España, ahora en Argentina, Perú. Pero en Chile también tiene una repercusión súper fuerte porque es un tema, digamos, casi candente porque está continuamente, eso está en el tapete todos los días. Claro, si lleva 500 años de lucha y que claramente ha cambiado un poco el antagonista ante el agroespañón, el pueblo chileno, pero en realidad la obra lo que invita al público a reflexionar sencillamente del contexto que estamos viviendo hoy en día y ver cómo nos posicionamos ante eso en realidad. Claro, claro. Porque claramente es una invitación también a pasarlo bien. Es una obra de teatro que mezcla marionetas, mezcla media máscara, también danza, décimas, tiene buena música también. Entonces, es una invitación también al público, no solamente a ir a ver una obra, digamos, que lo invita a reflexionarse, sino que también a disfrutar de un buen momento. Y además en este espacio también nuevo que también es rico como para ver una obra de teatro y tomarse algo, después quizás conversar algo, algo muy tierno e íntimo a la vez. Está bien. Qué mejor. Porque es cierto, el tema es candente, el Chile sigue, el Mapuche sigue reclamando su lugar. Claramente, y Argentina también tiene un pueblo Mapuche que también tuvo una relación ahí con el Estado y que yo imagino que sirve también como para unificar también un mismo discurso a nivel latinoamericano. Tranquilamente. Como que literalmente es una obra internacional que requiere, que toma conflictos que todos podemos conocer como seres humanos. Lo que pasa es que el reclamo indígena que hiciste desde hace miles de años, nadie le encuentra solución. Claro. O sea, la conquista, según dicen, era necesaria para lograr lo que se logra en los pueblos. Entonces, pero por ahí no a ese costo y después el reclamo hoy de los pueblos originarios que no se ha escuchado. Entonces, porque pasa en todas partes, pasa en Perú, pasa en Nicaragua, pasa en todas partes. Exactamente, y como que en el fondo es que hay que reflexionar cuáles son los costos del progreso también. Qué estamos dispuestos a perder para llegar a un supuesto progreso y progreso para quiénes también. Es una muy buena pregunta. Por eso te digo, según dicen, la conquista era necesaria, pero no sé si era ese costo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes era necesaria? Lo que pasa es que no había, por ahí el indígena no entendía de otra manera, porque en realidad estaba defendiendo lo suyo, su lugar. Pero bueno, el hombre blanco lo hizo de una manera que... Entonces, ahí vemos un conflicto de cultura, que es interesante de ver y analizar. Entonces, ahí tenemos que analizar qué, cuál es la cultura que yo quiero pertenecer, la cultura que estoy... ¿Es la que quiero estar? ¿O sencillamente nací en esta burocrónoma? Lo que pasa es que por ahí, viviendo ahí, no tenés internet. Hoy sin internet casi ni vivimos una cosa. La comunicación, la globalización, bueno, ha llevado todo a desaparecer ciertas cosas que los pueblos originarios, algunos ya la tienen. Se modifican algunos, sí, se modifican. O sea, el pueblo originario ha crecido junto, ha evolucionado junto con el resto del continente, pero bueno, el reclamo siempre va a estar. Bueno, así que, ¿me ponés de vuelta la plaquita, Walter? Ahí está. Quilipán llama la obra. Noviembre, jueves 23. Este jueves, o sea mañana, viernes 24 y sábado 25 a las 21 horas, en la cooperativa de Trenos Independientes, 25 de mayo y al viernes, reservas al 52-45-06. Vamos a pegar una vuelta, o mañana, o en algún momento que tengamos, pasamos para ver la actuación a... Ya, po, invitadísimos, invitadísimos. Así que vamos y seguramente vamos a tomarme un vino, po. Ya, po, ya, genial. Bueno, ya vamos a estar. Gracias por venir y la mejor de las suertes. Gracias a ustedes por recibirnos siempre. Muchas gracias a ustedes. Walter, hacemos una pausa, así nos acomodamos y arrancamos con la otra parte de Salta a la Noticia.